El día de ayer hubo una irrupción de vehículos, camionetas y motocicletas de presuntos miembros del grupo criminal La Familia Michoacana en Tuzantla, en Michoacán. Y estos sujetos, según informes que tenemos, responden a las órdenes de un líder criminal apodado El PES y este sujeto habría atentado contra gente ligada a otro sujeto criminal de ese lugar apodado El Chaparro. Son lugares donde está presencia del grupo de La Familia Michoacana. Hace algunas semanas fue ejecutado un individuo apodado Lalo Mantecas, que es también de este grupo, y las primeras investigaciones refieren que es una disputa entre esta misma célula criminal. Esto fue en Tuzantla, fueron victimados ocho masculinos. Sin embargo, se hizo un despliegue a partir de este evento por parte de la Fiscalía de Michoacán, las Fuerzas Federales y Estatales de Seguridad en municipios vecinos y fueron detenidos cinco masculinos y una dama, aseguradas armas de fuego, vehículos y droga. Y se está viendo por parte de la Fiscalía la posibilidad de que pertenezcan a este mismo grupo que rompió en el municipio de Tuzantla. Como ustedes pudieron apreciar en el informe, ha habido detenciones muy relevantes en Michoacán, una de ellas de 167 integrantes de un grupo autodenominado Pueblos Unidos, pero que en realidad es un grupo que tiene actividades criminales. Se les aseguraron 175 armas largas, miles de cartuchos y ellos ya fueron vinculados a proceso penal. Es decir, hay un despliegue permanente en Michoacán que ha dado resultados muy importantes. También semanas antes habían sido detenidos 37 miembros también de un grupo delictivo vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación. Es decir, todos los días se están haciendo detenciones en todo el país y de manera especial en lugares donde hay un dispositivo de refuerzo como es Michoacán. Y tenemos la convicción de que quienes irrumpieron en este municipio de Tuzantla en breve serán detenidos, además de los mismos que ya fueron detenidos el mismo día de ayer. ¿Se le acuerdan? Estamos ahorita precisamente en comunicación con la Fiscalía General, con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. La audiencia terminó muy tarde, prácticamente una hora y media antes de la reunión del gabinete. Estamos todavía copiando más información, pero en principio lo que alegan en este tipo de resoluciones es que no se acredita la presunta vinculación del sujeto con el hecho criminal y los datos de prueba, y es lo que siempre alegan los jueces en estos casos. Pero es evidente, como aquí se ha dado a conocer, pues toda la peligrosidad y todos los antecedentes del sujeto, quien además fue detenido en flagrancia con armas y drogas. Desde luego que esta situación seguramente se va a apelar por parte del Ministerio Público, pero es un ejemplo de la importancia de estar siempre encima de los procesos penales. El combate a la impunidad no acaba con las detenciones y con los despliegues, se tiene que estar siempre pendiente de los procesos penales hasta que deriven en sentencias. Por eso es tan importante, como aquí lo hemos reiterado y lo vuelvo a subrayar, mantener la prisión preventiva oficiosa, porque siempre es una batalla permanente de todas estas fuerzas de seguridad y sobre todo pensando en las víctimas que después de que se hace este esfuerzo, luego sean liberados. Aquí, insisto, había dos mandamientos judiciales de las fiscalías de Tamaulipas y Colima, que ya se la ejecutaron y va a permanecer en el Centro Federal de Redaptación Social del Altiplano, porque había ya esos mandamientos, pero en otro caso hubiera sido liberado. Sería cuento. Fue detenido en flagrancia y además había otros mandamientos judiciales.